Hola, hola, buenos días. Hola, hola, buenos días. Bien, mis. Qué bueno, mi vida. Buenos días, mis. Hola, ¿cómo están? Hola, mis. Hola, ¿cómo están, chicos? Buenos días, mis. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, mis. Buenos días, mis amores, ¿cómo están? Bien, mis. Qué bueno. Hola, buenos días. ¿Quién está por ahí todos? Están ya muy bien. Qué alegre verlos. Qué alegre verlos, mis amores. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Y escribirle yo y tal. Bien, mis. Hola, ¿cómo están? Hola. Bueno. Chicos de mis, chicos, mis amores preciosos, recuérdense que tienen que, vamos a, voy a dar las indicaciones, ¿sí? Hola, mis. Hola. Hola. ¿Cómo están? Bien. Mis, yo ya sé qué le pasó a los demás profes, los despidieron. O se fueron del colegio. ¿A quiénes, mi vida? ¿O por qué dices tú eso? Es que porque, porque una vez mi mamá me contó de que a unos profesores de la patria los despidieron. Ay, Dios santo. La verdad, mi amor, yo no sé, fíjate, porque la verdad es que no, no nos han dado. Al profe Eric lo despidieron, creo yo, porque ella no me contó. Esa mi mamá me contó. De verdad. De que unas amigas habían encontrado. Ay, mi cielo. Bueno. Bueno, muy bien, chicos, lindos. Ay. Mi amor, sí. Bueno. Buenos días, mis. Hola, mi amor, buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bien. Qué bueno. Buenos días, mis. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bien. Bien, mis, ¿y usted? Bien, mi amor, gracias a Dios, bien. Bueno, chicos, vamos a empezar con las indicaciones generales. Recuérdense que cuando estamos en la clase ponemos nuestro micrófono en silencio, ¿sí? Número dos. Número uno. Número dos. Ustedes saben cuál es su sección, entonces escriben, por favor, en el chat. Vayan a escribir, ¿de acuerdo? Eso que no se les olvide porque esa es su asistencia a la clase, ¿sí? Ahora, recuérdense que tenemos que tener nuestros micrófonos en silencio. Si tenemos alguna duda, levantamos la mano y entonces ya yo les doy la palabra para que ustedes puedan hablar. Eso es importante. Otra cosa, las tareas, por favor, recuérdense que tienen que mandar sus tareas, chicos. Mándenlas en tiempo o súbanlas a la plataforma, por favor. Si pueden subirlas a la plataforma, mejor. Si tuvieran problema para subir las tareas a la plataforma, me las mandan por correo. Entonces, yo las puedo recibir por correo si ustedes tuvieran problema con la plataforma. Recuérdense que es importante que las entreguen, ¿sí? Entonces, por favor, entreguen en tiempo sus tareas, ¿sí? Bueno, vamos a empezar, mis amores lindos. Recordemos, vamos a ver, ayúdenme a recordar qué fue lo que hicimos en las dos clases anteriores en Publisher. Vamos a ver, alguien que me ayudó. Aprendimos a realizar tablas y... ¿Qué más? ¿Qué más? Aprendimos a hacer collage. Collage, muy bien. Aprendimos a hacer un collage. Buenos días, mis. Buenos días, mi amor. ¿Se acuerdan que trabajamos con collage y trabajamos también con la tabla? Mándame, amor. Sí, mis. Mis, yo no poní nada porque, mis, me sacó, ya no volví a entrar y no aparecían los videos en el... No. Está en esta cosa. Sí, pues, no aparecía. Bueno, pero miren, pues, si ustedes el video lo quieren ver, el video lo pueden ver en... ¿Cómo se llama? Lo pueden ver en YouTube. Sí, eso que le digo, ahí tampoco me apareció. El video de YouTube está... El de la clase anterior está subido. El de... El de la clase anterior está subido, ¿sí? Ahorita, el de hoy, lo voy a subir. Yo en el transcurso del día lo subo. Y si quieren tareas, las tareas están en la plataforma, chicos, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, miren, pues, ahorita vamos a empezar. Recuérdense que era poder poner tablas, poder poner... Agregar un cuadro de texto para trabajar en eso. Hoy vamos a trabajar en una plantilla ya como tal, ¿sí? Esta plantilla, se las voy a compartir. Esta plantilla es la plantilla de tarjetas, ¿sí? En la plantilla de tarjetas nos va a aparecer unos cuadritos con un formato ya estructurado y nosotros podemos agregarle un cuadro de texto a estas plantillas, ¿de acuerdo? Y podemos agregar, ¿cuáles son los rotuladores? Los rotuladores es donde ponemos nombre, asignatura y clase. Estos son algunos de los ejemplos, ¿sí? Esta es como la portada de mi presentación y son las tarjetitas. Ahora miren esto. En la siguiente, les voy a enseñar el... Como el... Espérame que no pasa. Ahí está. Cuando ustedes entran a Publisher, pueden ver aquí que les va a aparecer las plantillas y ustedes van a seleccionar esta plantilla. Miren, ok. Alto, vamos a hacer algo. Antes de que se me olvide, recuérdense que es importante que por favor no estén rayando la... Ay, que no estén rayando la... La pantalla. Que no estén rayando la pantalla, por favor. Porque si ustedes rayan la pantalla... Si ustedes rayan la pantalla, después yo ya no puedo dar la explicación. Entonces, por favor, no rayen la pantalla, ¿de acuerdo? Comparto mi pantalla en este momento y vamos a ver. Ahí está. Miren pues, está. Cuando ustedes entran a Publisher, cuando ustedes entran a Publisher, está aquí la... La... Fuente, insertar forma y asignarle color de fondo, ¿sí? Eso es lo que podemos hacer con las plantillas de... Con las tarjetitas. Miren, aquí hay una muestra. Le podemos agregar una imagen ya con el formato que tenemos estructurado en la plantilla. ¿Sí? Este es otro ejemplo que tenemos. Miren, podemos agregar una imagen y un fondo. Estas son algunas tarjetitas que se pueden hacer. Pueden crearlas ahí con la... Con el formato que ya tienen o pueden hacerlas también, ¿sí? ¿Qué más podemos hacer? Les voy a dar los pasos para crear tarjetitas o rotuladores. Los pasos son los siguientes. Modificar el texto escribiendo lo que deseamos. Escribimos el nombre o lo que queremos poner en la tarjetita. Se puede cambiar el formato de fuente con las opciones deseadas. ¿Cómo se puede hacer eso? El formato de fuente es el ponerle otro estilo de letra, ponerle otro estilo... Cambiarle el tamaño, cambiarle la alineación. Eso es el formato de fuente. Insertar una imagen para personalizar nuestro diseño. Podemos insertar... Miren, yo inserté aquí a un búho. Aquí inserté un niño con una pelotita. Eso es como una tarjeta de presentación. Y le podemos darle un fondo en la opción de herramientas de dibujo y en la opción de relleno, escoger el color, que es esta. Esta tiene un fondo, miren. Y se le da clic a la imagen junto con el texto, presionando control y buscar la opción agrupar en herramientas de dibujo y hacer clic. Para agrupar la imagen y el texto. Eso es lo que podemos trabajar, ¿sí? Ahora, esta es la ventana o la pantalla, la ventana donde yo tengo cuatro tarjetitas ya hechas, ¿sí? Esta tiene un fondo. Este tiene un nombre. Miren, esta dice feliz cumpleaños mamá. Y en esta tiene para que yo pueda agregarlo a mi cuaderno, ¿de acuerdo? A un cuaderno, ponerle un rotulador al cuaderno. Esto es ahora, vamos a ver. Yo voy a salir de aquí y vamos a poder ir a ver cómo lo trabajamos. Espérenme que esto no me saca. Ok, ahí está. ¿Qué vamos a trabajar? A trabajar. Realizar rotuladores o tarjetitas de presentación utilizando la plantilla de tarjetitas. Aplicar mi grita al nombre y cambiar tu tamaño y estilo de letra, ¿de acuerdo? Eso es lo que ustedes van a hacer. Las instrucciones van a estar subidas en la plataforma. Hoy les va a aparecer, ya ustedes ya van a tener su subida en un ratito las instrucciones de la tarea para que ustedes puedan trabajarlo. Ahora, ahorita voy a ir a Publisher y aquí vamos a seleccionar, no estoy segura, ¿les compartí la pantalla o no? Creo que no, ahí está. Ahorita voy a compartir la pantalla. Comparto la pantalla ahorita. Ahí está, comparto y ya. Cuando ustedes entran a Publisher les van a salir las plantillas. Aquí está la plantilla, la tarjetita es de regalo, dice. Le voy a dar doble clic y luego le voy a dar clic en crear. En crear, en crear, le puedo dar zoom. ¿Se recuerdan que para acercarla le puedo dar zoom? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si ustedes quieren ver, aquí está, miren, ya tenemos. Aquí nos aparecen como que son cupones, estos son como que superan cupones. Nosotros le vamos a borrar el texto que tiene y cómo le vamos a, le damos clic adentro de la tarjetita. Y le voy a dar borrar en la tecla de Backspace. Ahí está. Entonces voy a venir y voy a borrar aquí. Y ya entonces me sale la opción para poder escribir. ¿Qué voy a escribir? Voy a escribir el nombre. Voy a escribir. Ahí está. Ah, ahí está. Ríos. Ese es mi nombre. Entonces voy a marcarlo y le voy a subir al tamaño 12. Le voy a subir al tamaño 12. Si yo deseo la puedo dejar en medio o lo puedo mover para arriba o para abajo. Entonces ahora voy a ir al formato. Aquí me sale en formato, cuadro de texto. En formato cuadro de texto me da la opción de alinear. Entonces lo puedo alinear de la forma en la que yo quiero alinearlo. Miren. En donde yo quiero colocar el nombre. Ahorita lo voy a colocar en medio. Ahí está. Y lo puedo mover. Puedo mover mi cuadro de texto. Puedo mover mi cuadro de texto como me desee. Ahora voy a insertar una imagen. Voy al menú insertar. Imágenes. Y voy a ir. Ya tienen que haber descargado algunas imágenes. Yo ya descargué algunas imágenes y tengo una en mi carpeta donde dice imágenes de Publisher. Entonces voy a ir a imágenes de Publisher. Y le voy a insertar esta que está por aquí. Bueno, pero miren cómo sale. Entonces lo que voy a hacer es que la voy a modificar. Primero, en los extremos la voy a hacer más pequeña. ¿Sí? Voy a hacerla más pequeña. Bueno, y aquí voy a recortar. Voy a recortar la imagen. Ahí está. Miren, la voy a recortar. Ahí está. ¿Y cómo la voy a insertar ahora? Voy a recortar la otra. Voy a hacerla más pequeña. Y para moverla me va a salir otra vez como la montañita. Miren, entonces la puedo mover. La puedo hacer un poquito más pequeña. Entonces me va a salir ya mi imagen aquí. Y ya tengo mi tarjetita de presentación con mi nombre. Un poquito para abajo. Y entonces miren, ya sale mi nombre. Al nombre le puedo poner otro estilo de letra. Le voy a poner este. Le voy a poner ese estilo de letra. Miren, le puedo poner ese estilo de letra y ya está. Pero ¿qué pasa si quiero moverlo junto? Voy a unificarlo. ¿Cómo lo voy a unificar? Voy a venir y voy a darle clic al cuadrito de mi nombre. Miren, voy a presionar control y voy a darle clic junto a la imagen. ¿Sí? Y entonces me salen las dos seleccionadas. Voy a ir a formato de dibujo. Voy a ir a formato de dibujo. Y en el formato de dibujo me va a salir la opción. Ahí está. Agrupar. En donde me sale la opción agrupar, le voy a dar clic y automáticamente ya me agrupó mi imagen con mi texto. Miren, entonces se mueven los dos juntos. Miren, ya no solo se mueve el dibujo por aparte y la letra por aparte, sino que se mueven los dos juntos. ¿De acuerdo? Ya puedo poner mi tarjetita y ya está. Miren, ya está mi nombre y está la imagen que le agregué. Voy a hacer otra de diferente forma. Aquí voy a borrar esta. Voy a borrar esta que está por aquí. ¿Y qué voy a hacer? Le voy a insertar una imagen, insertar una forma. En formas, le voy a insertar esta que está por acá. Miren, ahí está. Ya le inserté la forma. Ahí está. Y ahora la forma la puedo rellenar. Le voy a aplicar un color, le voy a aplicar este color. Entonces a esta le puedo insertar otra imagen. Le voy a insertar la imagen del niño jugando fútbol. El niño con la pelota. Vamos a ver, lo hago más pequeño. Entonces ahí está. Miren. Y ya me aparece. Y entonces aquí le puedo colocar el nombre. ¿Cómo le voy a colocar el nombre? Inserto un cuadro de texto y le voy a poner aquí. José Rodrigo. Entonces, ¿de ustedes le ponen el apellido? Voy a agrandar mi cuadro de texto para que me aparezca, ¿sí? Ahí está. Entonces el apellido Morales. Ahí está. Y ahí está. Entonces, ¿qué hago? Le voy a poner igual. Le voy a ir a formatear. Le voy a ir a cambiar estilo de letra. El color. Lo puedo cambiar el color también. Pueden ustedes modificarlo como ustedes quieran. ¿De acuerdo? Y el tamaño se lo pueden hacer más pequeño. Ahí está. Y ahí me aparece. Miren. Esto es como una tarjeta. Igual. Unificamos. O agrupamos. Ahí está. Podemos agrupar los tres. Miren. Control. Presiona la tecla Control. Y presiona. Le doy clic en cada uno. Y entonces voy a herramientas de dibujo. Agrupar. Y ya. Ya me agrupo mi tarjetita. ¿Se dan cuenta? Esa es otra. Esa es otra. Esa es otra que podemos. Otra forma que podemos hacerlo. Miren. Y aquí vamos a hacer otra. Diferente. Voy a insertar una forma. Insertar un corazón. Y lo voy a pintar. Aquí está. Voy a insertar esto. Y lo voy a pintar. Entonces ahora. Relleno de forma. Y lo rellené. Y entonces aquí le voy a agregar un texto. Le voy a agregar. Feliz día mamá. Voy a agrandar mi letra. Le voy a poner un tamaño más grande para que se pueda ver. Le voy a poner 15. Y lo unifico también. Control. Presiono los dos. Control y los dos. Y lo voy a agrupar. Con jarapeños. Con cuidado. Ya me lo mueve. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que puedo hacer con esto. Puedo trabajar de diferente forma mis dibujos. Puedo trabajar de diferente forma mis tarjetitas. ¿De acuerdo? Eso es lo que podemos hacer para poder trabajarlo. Entonces eso es lo que podemos hacer para trabajar. ¿De acuerdo? Entonces no sé si tenemos alguna duda ahorita que podamos resolver de una vez. No, mis. ¿No? No, no, mis. ¿Tenemos dudas? Yo me hiciera una pregunta con la tarea. Ajá, dígame. La tarea es para hoy, ¿verdad? La tarea del último día la pueden entregar el viernes. Pero si la tienen para hoy, excelente, Dominique. Una vez. Ah, ok, mis. Si la tienen para hoy, excelente. ¿De acuerdo? Para asociar todo, tenía que pasar control y darle clic a los que quería funcionar. Exactamente. Muy bien, Sebas. Así, Mero. Exactamente. Bueno, les voy a enseñar algo. Voy a enseñarles ahorita algo que yo ya había trabajado, que son unas tarjetitas con las que yo había trabajado. Ahorita les voy a enseñar. Vamos a ver. Miren, estas tarjetitas, ahorita se las voy a mostrar. Creo que no. Bueno, ahorita les comparto lo que ya había empezado a trabajar. Miren, pues, son 10. Ustedes tienen que hacer las 10. ¿Se recuerdan que tienen que hacer las 10? Miren, tienen que modificar las 10 como ustedes quieran. Puede ser tarjetas de presentación, que son las que tienen solo su nombre y una imagen. Puede ser una tarjetita de feliz cumpleaños, feliz día. O puede ser un rotulador, que al rotulador le ponen su nombre, asignatura y grado. ¿Sí? Eso es lo que ustedes pueden hacer. ¿Sí? Ahí está. Miren, yo ya modifiqué 4 y me faltaría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 10. Entonces, ustedes tienen que modificar las 10 con una imagen, le pueden insertar una forma, le pueden cambiar estilo de letra, le pueden cambiar lo que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Y me tienen que mandar esto o tienen que subirlo a la plataforma cuando ya lo hayan trabajado. ¿Sí? Miren, este tiene un búho y tiene mi nombre y tiene aquí igual contaminación del dibujo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿no se puede hablar del suelo? ¿Puede alguien ahí? Creo que hay alguien que tiene su micrófono activado y no escucha a sus compañeros. Vamos a ver, ¿quién desea hablar? ¿Alguien que tenga alguna duda? Yo. Dime. De que hay casi 10 cartitas. Ajá, 10 tarjetitas. Con la plantilla que ya les sale en Publisher, hacen las 10 tarjetitas. Las modifican de la forma en la que ustedes deseen hacerlo. ¿De acuerdo? Sí. Sí, todas con nuestros nombres. Como ustedes quieran. Si tú puedes hacerlo, si tú quieres hacerla, puedes hacerla con alguien más o con el nombre de alguien más. O puedes poner una tarjetita de feliz día mamá, feliz día papá o feliz cumpleaños. Es una tarjetita de feliz cumpleaños, te desea y le ponen ustedes un nombre, ¿sí? Sí. Anda, ¿alguien más? ¿Quién me habla? Es una pregunta. Sí, díganme. ¿Cuándo es? ¿Eso para cuándo es? ¿Eso si pueden hacerlo hoy? Perfecto. Si no, me lo tienen que entregar, tienen hasta el viernes para entregarlo. El viernes es el último día para entregar. Gracias. ¿Y si no me aparece? ¿Qué cosa? Para la tarjeta. No te aparece en la plantilla de las tarjetas. Esa es la tarea. Más de alguna te ha de aparecer. Si no te aparece, me mandas un correo y vamos a buscar una solución. Pero necesito que me mandes un correo antes del viernes, ¿te acuerdas? Ay, a mí. Sí, porque entonces yo buscamos una solución. Porque probablemente la versión de Publishet que tú tienes, sí. Máfer, sí, la tarea va a estar en la plataforma. Cuando uno empieza una oración, tiene que ingresar con mayúscula. La plataforma va a estar en la plataforma, va a estar subida la tarea hoy en el transcurso del día, ¿de acuerdo? Sí, yo ahorita me metí a Publishet. Ya te se metieron. Ahorita me metí con lo de las tarjetitas. Se lo podemos mandar por correo, mis. Me la pueden mandar por correo, pero si la pueden subir a la plataforma sería mejor. Bueno. ¿Alguna otra duda, mis amores preciosos? ¿Estamos? ¿Presentación o presentación? Mis. ¿Cómo? ¿Son con tarjetas de presentación o de... ¿O de felicitación? Puede ser tarjeta de felicitación, puede ser tarjeta de presentación o puede ser tarjeta rotuladores que son los que llevan nombre, grado y sección o materia, como los que les ponen a sus cuadernos, ¿sí? Pueden ser rotuladores o pueden ser tarjetas de presentación, como ustedes quieran trabajar. El video no va a estar subido en mi plataforma. El video de hoy va a estar subido en el canal de YouTube para que ustedes lo puedan ir a buscar. ¿De acuerdo? El video de YouTube lo van a poder ir a buscar a YouTube para que lo puedan ver si ustedes tienen alguna duda de cómo hacerlo. Si el procedimiento tienen duda de cómo hacerlo, pueden irlo a buscar de esa forma. ¿Algún otro duda, mis amores preciosos? No, mis. ¿No? Estamos así con eso. Si tuvieran algún problema, por favor, me escriben antes del viernes para que todavía puedan subir su tarea a la plataforma. El viernes, después del viernes ya no pueden subir la tarea a la plataforma, entonces me la tienen que enviar por correo. Si tuvieran problema con la plataforma, igual me pueden enviar por correo su tarea. Preferiblemente que la tarea la suban a la plataforma, por favor. ¿De acuerdo? Y si otra pregunta. Para juntar la letra y las imágenes, tiene que estar apreciado el control. Sí, tiene que estar presionado. Tiene que estar presionado control y vas a darle clic a la imagen junto con el texto. Y entonces vas a buscar en las herramientas de dibujo en donde dice, creo que dice, agrupar. Buscan la opción agrupar y entonces ya se agrupa el texto con la imagen y entonces ya mueven los dos juntos, ya no solo uno. Ok, recordamos, recuerdo chicos que, por favor, tienen que ahorita escribir su nombre, tienen que escribir su nombre, por favor. Su nombre y su grado para yo saber quiénes son los chicos que estuvieron conmigo, ¿de acuerdo? Vamos a ver, manda, cuéntame, mis amores. ¿Cómo usted puede para que salgan todas las plantillas ya en una hoja? Ok, ahorita les voy, las tarjetitas. Sí, mis amores. Ok, bueno, voy entonces ahorita, voy a ir a hacer como que, espérenme, vamos a ver. Voy a dejar de compartir esto, si no, no me va a permitir. Ok, bueno, entonces ahora voy a abrir Publisher. Ahí está. Muy bien. Cuando tú vas a abrir Publisher, ahí está. Cuando tú vas a abrir Publisher, ¿qué está haciendo? Ahí está. Cuando tú vas a abrir Publisher, te salen todas las plantillas. Aquí acabo de abrir Publisher y me sale un documento en blanco o una plantilla en blanco. Y entonces te salen todas las opciones de plantillas que puedes tener. Aquí están todas. Mira, está esta, está la de pancarta, que era lo que yo les hablaba la vez pasada. Y a mí me sale la opción de tarjetas de regalo. Si ustedes van bajando, probablemente les va a salir la opción de tarjetas de regalo. Esta es, miren, esta es el nombre que recibes tarjetas de regalo. No recibe ni rotuladores, no recibe ni tampoco como tarjetitas de presentación, sino que el nombre que recibe esta plantilla es tarjetas de regalo. Cuando tú miras la plantilla, le das clic. Y entonces te sale la opción que dice crear. Entonces le das clic en crear y ahí ya te salen todas las tarjetitas. ¿Sí? Te salen todas las tarjetitas. Así es como te van a salir. Mira. Así es como les van a salir. Y entonces ya aquí ya lo único que tienes que hacer es modificar. Borras el texto. Borras esto. Y tú ya puedes modificar cada una de las tarjetitas. ¿Viste lo que aquí? ¿Cómo? Ok. Bueno, entonces, miren, pues, esta le voy a poner nombre. Esta les voy a hacer un ejemplo de rotulador. Nombre. Materia. Y grado. Este sería grado. Entonces, yo voy a poner. Voy a ponerle. Voy a agrandar el tamaño de la letra para que se pueda ver. Le voy a poner doce. Nombre. Le voy a poner María, José. Le pongo los apellidos. Materia. Le pongo. Le pongo, le puedo poner con letras, quinto. ¿Ah? Y el gran. Ah, y materia. ¿Qué es materia? Me confundí. Materia. Matemática. Matemática. Y aquí le puedo poner grado, quinto. Ah. Ahí está. Entonces, ahora esta, lo que voy a hacer es que le voy a poner, aquí voy a buscar mis herramientas de formato de dibujo. Y lo puedo poner centrado o lo puedo poner, lo puedo poner, puedo ajustar yo la alineación del texto, ¿sí? ¿Cómo lo puedo hacer? Voy y lo puedo también modificar moviendo mi cuadro de texto. Ahí está. Ya lo puse hasta arriba. Entonces, acá abajo le puedo poner la imagen. Ya lo tiene el manu. Insertar. Insertar imágenes. Y voy a ir a mi carpeta que yo ya había creado con mis imágenes. Recuérdense, por favor, de no rayar. Ah, le voy a poner esta florecita. Miren. La florecita está muy grande. ¿Cómo le modifico el tamaño? En las esquinas me salen puntos. Entonces, lo que hago es que modifico de tamaño. Ahí está. Así, varios no se pueden. Modifico de tamaño y ya me coloco en la montañita. Y. No decís. ¿Quién está? Ahí está, miren. Nos vamos a mandar diez hojas, va. Ahí está. Miren. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Manda. Dime. Dime. La opción ahorita que usted tiene no me aparece en mí. No te aparece la opción de las tarjetitas. No. Entonces, vamos a ver. Mándame un correo y entonces yo voy a buscar una solución ahorita para que podamos ver. Porque si no te sale la plantilla, no la has de tener. Entonces, me mandas un correo hoy y entonces yo te voy a decir qué vamos a hacer. ¿De acuerdo? Sí. Ahí está. Miren. Entonces, ahora voy a agrupar mi texto y mi flor. Le doy clic. Control. Y le doy clic a ambos. Me voy a las herramientas de formato de cuadro de texto. Le doy clic en agrupar. Clic en agrupar y entonces ya está agrupada a mí. Y ya, si yo muevo, ya me salen las dos cosas juntas. ¿De acuerdo? Entonces, ya podemos ver eso. ¿Sí? ¿Alguna otra duda que tengan, mis amores lindos? Si tienen alguna duda, me escriben. Yo voy a tratar de contestarles los correos hoy, lo más pronto que pueda, para que puedan ustedes trabajar en su tarea. ¿De acuerdo? Dejen de rayar la pantalla. Ok. Muy bien. Terminamos entonces, mis amores, con eso. No sé si tienen alguna duda. ¿No? Miss. Anda. No, Miss. Yo no. ¿No? Miss. ¿Qué más? No tengo tarjetas de regalos, solo tengo tarjetas de cumpleaños y todo eso. No me aparece. No te aparecen las tarjetitas chiquitas. Ok. Fernando, envíame un correo ahorita y yo te busco la solución. ¿De acuerdo? Igual que José, creo que José Javier fue el que me dijo, ¿verdad? Sí, Miss. Ok. Entonces, me mandan un correo y miramos qué podemos hacer. ¿De acuerdo? Bueno, mis amores preciosos. Vamos entonces a dejar la clase por hoy. Terminó la clase del día de hoy. Primero, adiós. Nos vemos el otro lunes. Cualquier duda, estoy ahí. Me pueden escribir y les contesto su correo. ¿De acuerdo? Adiós, chicos. Me alegro verlos mucho. Gracias, mis amores. Me alegro poder verlos. Un besito para todos. Adiós, chicos. Adiós. Adiós. Gracias.